formación este chido fue por el pedacito como él lo dijo la manera que lo dijo dijo sí que sea lo que la bomba de todo sea lo que un bombón si puede estar equivocado si está equivocado de casi porque cada quien trabaja él no tiene ese teléfono porque el alfa lo pidió está bien yo quiero hablar con llamamos a ver si tú no puedes hablar eso fue una comunicación entre ambos eso que él presentará ahora sabe que lo peor como jeje louis que el dominicano le está diciendo a lambón a su propia gente de su propia tierra es que eso no es lambón eso no es el dominicano a la la vagabundería del mexicano tecachi y no apoya a su compatriota mexicano mexicano y donde recuerda papi chulo no sé si tú estás bien geográficamente jorge louis méxico es en norteamérica está en norteamérica el que es mexicano es norteamericano no nosotros somos latinoamericanos y somos de las argentinas ahora alfanones ahora tecachi lo que yo sirvi para el alfa fue lo que él respondió de que los medios internacionales me están llamando no me llamen nueve entrevistas eso no debió eso hay que entregar el huevo de oro así junto debió quedarse callado no debió decir nada porque está él con el silencio la gente sabe que lo que le está dando promoción al alfa o sea que tiene que hacer el alfa tiene una canción ahí mismo y todo el mundo está tanto al alfa que tiene una canción como produciendo entonces eso no es lambert señores eso es que una gente está trabajando por lo suyo joseo todos tenemos ese joseo como aquel que tenía su joseo con joseo como joseo vaya a votar con él ahí si hay no no lo niego no puedo hablar más de ese señor entonces el que se quiera dar cita puede ir a tomarle unos imágenes dice en cámara el dominicano está acabando el alfa el dominicano le está diciendo lambón al alfa defendiéndote cachito no 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 eso quiere crecer a quiere crecer tú no sabes ok cuánto tiempo no duró juanlui guerra fuera de fuera de país viviendo para estar en eeuu para conseguir el nombre y por julio donde vive romeo aquí donde no allí vive una iglesia vive aquí envite y valle a envite y vaya a y si tú no lo critica critican critican al alfa mira critican el algo que vive aquí una una oye oye una de las mejores decisiones que tomó el alfa fue mudarse a miami lo mejor te abre un camino gran otra cosa también hay muchos raperos que han llegado aquí al tope y no se han querido mudar de país chimbala uno que viven en miami todo rico tiene su sede en miami y en miami son boricu eso vive en puerto rica vivían en puerto rica y se fueron para miami parruco vive en miami arcángel anuel yankee el único que se ha mantenido pero tiene su casa en miami y está viviendo ahora mismo en miami todos han ido a miami mira chimbala eso es un exponente tiene muchos colores hablando que hoy tiene muchos colores y pudiera hacer ese esfuerzo y mudarse fuera no quedarse tan local porque ya ha alcanzado el ala cupide en su ámbito claro y eso no digo que va que va a ser el alfa entonces aquí los dominicanos como jorge luis ese grupo de gente diciéndole lambón al alfa tal y ese grupo de personas que joseador joseando joseando para trabajar para buscar la forma de llegar más lejos joseando pero como quiera a través por es más no se sorprenda cuando vean al alfa grabando una canción con travi scott que ahí que le va a caer la boca a todo el mundo aquí cuando ahorita venga el alfa y babarotti no se vea muerto había grabado él con el alfa en dembow babarotti babarotti chael produciendo chael no es así eso es un buen trabajo aquí el dominicano tienes el problema y quedó como ridículo apoyándolo a él tú le hagas un lambón es un lambón oye quedó loca entonces aquí en el jay número ya hablé con el alfa porque es bonito si no eso no es así negocios son negocios y está quedando mal porque todo el nadie lo soporta es luz 2 no lo soporta me y mil no quiere saber de y me mil está detrás de me mil talle y si ese grupo gente card y vi no quiere saber de anuel no quiere saber de el alfa también todito lo han rechazado pero va en declive si sigue con ese comportamiento porque el tipo lo que ha buscado de confrontación es que no no porque tiene su fama de louis está cayendo está cayendo no está igual no se tiene un fenómeno por la por la efe de ciencia de salir de preso pero ya le está cayendo luego así porque está cayendo porque él comenzó a tener problemas y chisme con las industrias de la música y cuando tiene chisme con la industria de la música te jodiste él comenzó a decir que a no porque en spotify sólo que hizo de barbarazo no sé si david en ese vídeo puede buscarlo en el instagram de tecachi salió a buscar si decidió y de los viejos de que regando lo dije porque ya que la música la industria mente ha bloqueado lo tienen bloqueado es de verdad lo están bloqueando está cayendo de calle está cayendo y llega un momento que la gente no le va a importar eso no le va a importar señores finalizamos el programa gracias a todos hoy es lunes un saludo aquí aquí un saludo antes de pedirnos a joel la para la volanta de la del pueblo los únicos gordos que se le van adelante a los cristones como nosotros saludo a joel entonces vamos a poner el top five como siempre ustedes saben cada el top five que pica el top five que pica el top five que pica andando a